Nace en Sevilla la Escuela de Arte, un espacio en que niños y jóvenes podrán aprender música, teatro, artes plásticas y mucho más. Bueno, para este 2022 tenemos una invitación muy especial para toda la comunidad sevillana, en donde aquí en la sede del Comando de los Sueños y de la Mano, también con el profesor Luis Carlos Restrepo, con Mario, con el profesor César Esquilo Zuluaga, pues vamos a dar apertura a la Escuela Municipal de Artes para toda la comunidad sevillana. Vamos a tener talleres de música, iniciación musical para niños desde los 5 años en adelante, para jóvenes, para personas adultas que también quieran aprender a interpretar sus instrumentos, que quieran venir aquí a vivir esta experiencia que tenemos acá en la Fundación y que está abierta para todas las edades del municipio. Tenemos diferentes tarifas, tenemos diferentes paquetes, tenemos para Escuela de Música, Escuela de Artes Plásticas, teatro, literatura, nivelación también del lenguaje y un capítulo muy especial para las personas que también están en situación de discapacidad, tenemos una apertura muy especial porque aparte de la oferta que tenemos con Escuela de Artes, también tenemos algunos convenios ya llegados con la gobernación del Valle y del municipio. Pero lo principal es que estamos en la apertura en este momento y para todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de acá del municipio, tenemos apertura total en esta Escuela de Artes. También hablamos con el profesor Luis Carlos Restrepo para preguntarle cuántos jóvenes se beneficiarán de este importante proyecto. Cordial saludo para la comunidad sevillana. Tenemos aproximadamente un grupo para 100 personas aquí en la Escuela de Música, en compañía con Fundarse, en compañía con el Comando de los Sueños. Aquí nuevamente vamos a abrir esta apertura para clases de flauta, niños que tengan violín, niños que tengan guitarra, volver a recoger los niños que han participado en la parte de canto. Acá en Sevilla hay una cantidad de niños en la escuela, en los colegios, que tienen un potencial en el canto. Entonces vamos a empezar desde muy temprano a recesionar a los niños y a todos quedan abiertos aquí para que se acerquen en cualquier parte de la iniciación musical. Un cordial bienvenido a todos ustedes. Bueno, recordemos en dónde va a quedar entonces, dónde queda la Escuela de Música y ahora la Escuela de Arte, ¿quién se ha dicho? Estamos en la sede de Rentas Departamentales, en el segundo piso, allí en Rentas Departamentales Diagonal, a casi a media cuadra de nuestra Basílica, por el Banco de Colombia. Media cuadrita, segundo piso. ¿Qué mejor manera de que los niños ocupen su tiempo libre que a través del arte y la cultura? JCH Noticias. Mix Sevilla está ahora más cerca de ti. Ropa para niños y jóvenes con los personajes de sus películas favoritas. Spider-Man, Capitán América, Batman y todas las princesas de Disney. También tenemos vestidos de baño con filtro solar, hermosas pijamas, gafas, gorras y maletines para el colegio. Todo lleno de fantasía y con los personajes que a tus hijos les encantan. La Pantera Rosa, Mickey y Minnie, los Simpsons, la Sirenita, los dinosaurios y mucho más. En Mix Sevilla recibimos todos los medios de pago y además contamos con Siste Crédito. Visítanos hoy mismo enseguida de Supertiendas Olímpica.